En el anexo Chicamita se viene presentando desde mucho tiempo colapsos de buzones y aniegos en las viviendas. Así expresó la presidenta de la JAX, Graciela Leiva. También nos explicó que hubo un compromiso del alcalde Julio Pérez de realizar el trabajo de succión de los buzones una vez al día, pero dicho ofrecimiento no se cumple. Muy buenos días, señor Julio. En primer lugar, agradecer al Canal 3 siempre que está por acá, como dicen, viendo nuestra problemática de Chicamita. Mi señor Julio, seguimos con el mismo problema, ¿saben? Es de nunca acabar esto, no sabemos qué hacer, señor Julio. Ya dicen, acá emociona al señor alcalde hablar con él y nos ha ofrecido que van a bombear dejando un día y no se cumple. No se cumple, eso es lo que queremos que por favor el señor alcalde cumpla con lo que ofrece, ¿no? Si hasta que se dé solución esto del petar, igual sigue, señor Julio. Claro, señor Julio, como dicen, no es su responsabilidad él, no, pero ir como alcalde. Yo pienso de que, yo sé poco de leyes, no, pero pienso de que el señor alcalde debe darle solución a nuestro problema, ¿no? Hasta porque esto, pues, ha hecho que está en juicio. Yo entiendo todo eso que está en juicio, pero por favor, señor alcalde, ayúdenos. Mire cómo estamos viviendo con toda esta cochinada. Anoche a las diez y media de la noche me llamaron a la señora Lourdes el problema que tiene. Yo estoy delicada también, señor Julio. Estoy disponiendo de mi salud, estoy saliendo, como se dicen, a ver esto, ¿no? Pero por favor, señor alcalde, dele solución, por favor, ayúdenos. Moradores afectados exhortaron al alcalde que dé una solución rápida y eficaz, ya que al promediar las seis y la tarde dicho buzón estuvo a punto de colapsar y para evitar que las viviendas cercanas se inunten, los vecinos tuvieron que prestar una motobomba para poder expulsar las aguas residuales a los campos de Caña. Buenos días, yo me llamo Américo Arquera Sartiaga, también para solicitar al alcalde que por favor mande su personal para que acomode acá, porque mire, anoche, hemos estado hasta tarde bombeando de acá para que pueda, toda el agua se había salido acá en la casa del vecino, y nosotros tenemos ese problema y la pestilencia, y nosotros tenemos, tengo un bebito ahí, y mi tecita, todoito, mal, ahí mi hierro tenía que tirar palada también duro para poder desfugar, y hemos tenido que comprar gasolina, acá el señor ha puesto su motobomba, sino que faltaba tubos para botarlo a la caña, pues de todas maneras, nos lo enviaba hasta buena hora, y ahorita no se sabe vueltas si lo van a prender o no, pues vueltas se va a llenar, rapidito. No sabemos qué hacer con esto, anoche estaba merendando, cuando sentimos pestilencia y hablaba, y mala pestilencia, entonces yo he salido a ver, y mi vecino me acercó, y estaba rompiendo que el agua había reventado ya, entonces, este, él se ofreció con su motor, colaboramos para la gasolina, pero qué pasa que no había tubos, yo, en lo que yo he hecho, el trabajo en mi casa que han hecho, todo, no me quedó tubos, entonces él quería los tubos para que vaya a la sequía, y bote, pero como no alcanzó, mire, así ha dado a sequía, agarraba hasta allá, entonces yo creo que ya, este, es tiempo, que el señor, este, alcalde, haga algo, porque ya estamos cansados, yo he sido bien perjudicada, yo y mi casa, dos oportunidades, no, qué bueno, cinco, la última, seis, entonces, a dónde, pues, señor Julio, su cómoda de mi nieta, se malogró, por completo, la parte de abajo, del último cajón, que, entonces, ya yo digo, no, ya que ponga su mano a su pecho, y que dé solución a esto, mire, ve, es un desastre, esto, mire, ve, mire, enfoque ahí, la basura viene martes, jueves y sábado, pero la gente se ha acostumbrado a votar, eso es otro tema, están mal acostumbrados, están mal acostumbrados, entonces, yo lo único que le pido, el señor alcalde, le ha dado la orden, que dejando un día, vengan a votar, pero no lo hacen, no lo hacen, entonces, ¿hasta cuándo nosotros? No, mire, acá ya reventó, acá en el vecino, mañana ha pasado, ¿en dónde reventará? entonces, ya no, pues, ya no, ya, va a seguir así, va a seguir, yo lo único que le pido, es que dé solución, y que aprenda a dar la cara, y venga acá, él mismo, como autoridad, que venga él a ver, pero viene personal, no sé si le informan, no sé, pero él debe dar la cara, y venir acá, queda más gente viniendo, pero no.